Javier Ramírez, Osiaca Jalumix Paso las horas pensando Si algún día volverás Aquí le estoy esperando Aquí en la orilla del bar Negra, ¿por qué me dejas? Las olas se van y vuelven Como queriendo decir Negro, no te desesperes Lanza al viento tu sufrir Hay un proverbio que dice No pierdas las esperanzas La constancia siempre vence Lo que la dicha no alcanza Por eso sigo esperando Aquí a pie de mi gorillo En la orillita del mar Aunque me muera de frío Esta cumbia lastimera Yo canto con sentimiento Ay, si mi negra volviera Se acabaría mi tormento Jalumix Paso las horas pensando Si algún día volverás Aquí la estoy esperando Aquí en la orilla del mar Negra y grata ¿Por qué te viste? Ven No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Que te viste Yo no me dejes